Bueno, esta es una canción que todavía no saco la pista, pero voy a tratar de tocarla con el iPad. Ya puse algunas notas aquí, así es que vamos a ver si puede salir. Esta canción básicamente es bien viejita y se llama La Vejez de Alberto Cortés. Vamos a ver cómo sale. Unas veces la he escuchado, así es que vamos a ver. Me llenará lentamente y me hallará distraído, probablemente dormido, sobra un colchón de laurel. Se instalará en el espejo inevitable y serena y empezará su faena por los primeros bosquejos. Con unas hebras de plata me pintará los cabellos. A algunas líneas en el cuello que taparán la corbata. Aumentará mi codicia, mis mañas y mis antojos. Y me dará un par de anteojos para sufrir las noticias. La vejez está a la vuelta de cualquier esquina, ahí donde uno menos se imagina, se nos presenta por primera vez. La vejez es la más dura de las dictaduras. La grande ceremonia de clausura de lo que fue la juventud alguna vez. Con admirables destrezas, como el mejor artesano, le irá quitando a mis manos toda su antigua firmeza. Y asesorando al galeno, me hará prohibir el cigarro. ¿Y por qué dirán que el catarro viene ganando terreno? Me inventará un par de excusas para menguar la impotencia. ¿Qué vale más la experiencia? ¿Qué pretensiones ilusas? Y llegará la bufanda, las zapatillas de paño. Y el reuma, que año tras año, aumentará su demanda. La vejez, el antesaladero inevitable. El último camino transitable, ante la duda que vendrá después. La vejez, es todo un equipaje de una vida, dispuesto ante la puerta de salida, por la que ya no se puede ya volver. A lo mejor, más de viejo, seré un anciano adorable. Tranquilo y lo más probable, grandecidor de consejos. A lo peor, por celosa, me apartará de la gente, y cortará lentamente, mis pobres y últimas rosas. La vejez, está a la vuelta de cualquier esquina. Ahí, donde uno menos se imagina, se nos presenta por primera vez. La vejez, es la más dura de las dictaduras. La grave ceremonia de clausura, de lo que no fue la juventud alguna vez. A ver cómo sale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!